Tu llegaste justo cuando menos te esperabas Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Y me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor ¿Qué eres tú? Bendigo la hora que te conocí Bendigo el momento en que te vi partí ¡Qué te pasa corazón! Creo que esöffentura No hay confirmación Gracias por ver el video.